azúcar flores y muchos colores estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta pero el profesor utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula la sustancia x y así nacieron las chicas super poderosas con sus ultra superpoderes bombón burbuja y bellota dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal las chicas super poderosas y 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